Hola Bratans, ¿cómo están? Una enorme noticia, la fecha límite de la SEC para el ETF de Ethereum al contado es esta semana, será mañana el 23 de mayo, este jueves, por eso también Bitcoin ha estado subiendo, está arriba de los 70, rompimos el Fibonacci de 0.236 y el siguiente precio objetivo es 73.800, arriba de nuestro máximo histórico, está empezando a entrar más dinero a los ETFs, vamos aquí al de BlackRock que entró 66.4 millones de dólares, eso pasó hace dos días y está empezando a entrar dinero a los demás ETFs también. Ese es el flujo neto de dinero, entonces ¿qué podría pasar? Vamos a ver qué pasó con el ETF spot de Bitcoin, al contado de Bitcoin, vamos a ver aquí, se podría repetir la misma conducta, hay que observar, si llegara a aprobar el ETF de Ethereum el jueves, ¿qué pasaría? Vemos aquí Bitcoin, ¿qué pasó cuando se aprobó? Primero subió y después fue un evento, vende con noticia, una caída de alrededor de 20% en los días siguientes, justo después de que se dio el anuncio de que se aprobara el ETF de Bitcoin. Y vemos lo mismo podría pasar aquí con Ethereum, vemos aquí Ethereum está subiendo con esta noticia y después podría haber una caída de alrededor de 20%, caeríamos alrededor de 2.900 dólares o incluso podríamos caer todavía más porque no tiene un market cap tan grande como el de Bitcoin, podríamos caer a 2.500. Lo que estoy viendo es esto, Bitcoin perfectamente retocó en esta caída su máximo histórico previo, vemos aquí cayó y retocó perfectamente, entonces ¿qué podría pasar con Ethereum? Vemos aquí su máximo histórico, está aquí alrededor de este nivel, aproximadamente 2.700 dólares, entonces este podría ser una caída de alrededor de 26% si llegara a repetir la historia. Podría ser un evento, vende con la noticia, yo tendría mucho cuidado especialmente porque las reglas de los cambios del exchange, es lo primero la forma 19-4S, pero la siguiente fórmula de declaración de registro es la que está tardando más, eso es algo de papeleo. Y entonces vamos a observar, aquí es donde se podría retrasar por eso de papeleo y en caso de que no se apruebe mañana, el día 23 de mayo, entonces vamos a ver un evento, vende con la noticia todavía más grande porque no va a haber aprobación mañana, por eso sigo en la posición corta, 1.800 dólares en pérdida en este momento, pero yo me mantengo en mi estrategia que es la misma. Yo estoy esperando que en caso de que rompamos el máximo histórico de 73.000, obviamente voy a cerrar mi posición corta en pérdida, pero ahí abriré una posición larga y el precio objetivo sería los 100.000. Yo todavía estoy esperando que podríamos ver a Bitcoin caer a este nivel de los 50.000, nuestro Fibonacci más importante, 1.18. En cualquier caso, yo creo que esto sería, podría ser una prueba y un evento de vende con la noticia. Yo estoy preparado para comprar, incluso si se aprueba también, voy a comprar después de la caída, creo que va a ser un evento, vende con la noticia, podría caer a los 60.000 y quizás Ethereum a los 2.700. Sería un momento donde yo compraría, en caso de que lo retrasen, ahí la caída va a ser todavía más grande. Beso, adiós, cuídense mucho, bye bye.